Música Carlos Carvalho, ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, jubilado desde hace unos cuantos años, vinculado a la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria desde el principio e integrante de la Red de Cátedra de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines de la República Argentina. Me llamo Valeria Rubio, formé parte del comité organizador de la Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía desde el año 2013, como parte de la Cámpora FAUBA. Somos fan del campo de la mesa, vendemos productos de varias provincias. Me llamo Mailen y mi emprendimiento se llama Papacha. Mi nombre es Guillermo Fusaro, trabajo como coordinador en el proyecto de extensión Sistema Participativo de Garantía. Me llamo Carmen Beatriz Flores y mi emprendimiento es World, que es juguetes metálicos para armar. Yo me llamo Mariana Garófalo y el nombre de mi emprendimiento es Agroecológico CMG. Mi nombre es Iván Dweck. El emprendimiento se llama Alimentos Cooperativos. Desde un principio nosotros visualizamos que la experiencia de las ferias que conocíamos y que habíamos de alguna forma acompañado, analizado en la provincia de Misiones podían tener una potencialidad muy grande en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires y en todas las universidades públicas. Y lo impulsamos desde el primer momento en que pensamos en nuestra Cátedra Libre de Soberanía Alimental y en la Facultad de Agronomía. Cuando en 2011 nosotros realizamos nuestra primera semana sobre la soberanía alimentaria, la última actividad fue una feria. Y eso nos convenció acerca de la necesidad, de la potencialidad que podía tener la feria, pensando hacia adentro de la Facultad y pensando hacia la comunidad que rodeaba las facultades de agrónoma. Varios actores y varios espacios de la Facultad empezamos a pensar de qué manera empezar a discutir la producción de alimentos, el precio de los alimentos, la comercialización de los alimentos. Y en ese pensar en conjunto surgió la idea de poder contar con un espacio en el cual pudieran confluir el productor y el consumidor y se pudieran acercar productos producidos por la agricultura familiar, por el sector de la economía social y solidaria, directamente al consumidor a precios justos. Ese espacio, desde un inicio, fue conformado junto a Caliza. Las agrupaciones del Centro de Estudiante, como ya dije, la Cámbora FAUA, el FANA, el Ministerio de Agricultura, Ganería y Pesca de la Nación, también estuvo acompañando esos inicios. Y algunas organizaciones que ya tenían experiencia y que, la verdad, que nos ayudaron un montón trasladándonosla a nosotros para poder llevar adelante esta feria, como fueron la PIRCA en su momento, Colectivo Solidario, que fue realmente un apoyo muy importante para nosotros. Y, por supuesto, la decisión institucional y política de la Facultad de Agronomía, en ese momento a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales. Como FANA participamos medio en la organización de cuando arranca la feria, así que estamos desde los comienzos de la feria medio que traccionando o ayudando un poco al comienzo y que se pueda institucionalizar. A la feria llegué en el 2013, en octubre, como fue la primera feria, y nos convocó Caliza. En ese momento estaba Carlos Carballo y él fue quien nos invitó como la primera feria y la única en ese momento. Yo era estudiante de producción vegetal orgánica y siempre la visitaba y en paralelo tenía el emprendimiento. Y justo abrieron la convocatoria para personas que estudiaban en la facultad, así que así ingresé. Nuestro taller ahora está en Valeria del Mar y hacemos desde cero todo con mi compañero. Preparamos las pastas, horneamos, hacemos todo entre los dos. Trabajamos a alta temperatura, compramos los insumos acá en Capital y nos los mandan para allá. Pero todo lo hacemos entre nosotros. Somos fan del campo de la mesa, vendemos productos de varias provincias, tenemos variedad de mermeladas, dulces, mieles, traemos bolsones de verdura también. Yo en particular soy de la cooperativa Isla Esperanza, nuestro emprendimiento se llama Tejiendo Anguilas, vendemos estería en Junco y productivos de la isla. A través de una organización social en la que participaba y después quedamos participando como productores independientes. El SPG surge de un grupo de personas que estaban trabajando temáticas de agroecología dentro de la feria, eran docentes y estudiantes y se encontraban con productores que también estaban trabajando en la misma temática y con las mismas inquietudes. Y a raíz de eso se pensó que podía ser una buena herramienta para empezar a hablar, difundir y visibilizar la soberanía alimentaria y la agroecología dentro de la facultad, ponderándolos y valorizando los procesos agroecológicos que llevan adelante los productores hortícolas de la feria. Nosotros somos productores de verdura agroecológica, significa que no usamos ningún tipo de químicos en el proceso de elaboración de nuestros productos. Y bueno, además somos parte del SPG de acá de la Facu, donde nos van dando una mano con el tema de la producción, y intercambiamos saberes con otros productores y comercializamos en formato de bolsones nuestra verdura. El SPG es importante porque brinda información a los consumidores de las prácticas que se vienen llevando adelante para la producción de los alimentos y también es una forma de diferenciación y agregado de valor que tienen los productores para poder agregar valor a las mercancías que están comercializando dentro de la feria. Y al mismo tiempo es una herramienta que acerca a la producción y a los productores a las instituciones como la Fauta de Agronomía y otras instituciones públicas que les permiten hacer un seguimiento de la producción a nivel técnico y donde pueden también encontrar respaldo productivo. Y vivo por acá a tres cuadras y vengo a la agronomía, siempre me interesó la agroecología y las cosas de los pequeños productores y acortar las cadenas de comercialización, así que por siempre haber estado en ese mundo, la feria esta es como el máximo ejemplo de eso. La elijo por varias razones. Primero me gustan las cosas que hay en general, me gusta que se haga dentro de una universidad pública, en el espacio de una universidad pública, y me gusta mucho que sea al aire libre, fundamentalmente, creo que son por esas cosas que la elijo. ¿Qué es lo que más que consumís en la feria? En ropa a veces y mucha comida, sobre todo comida, la verdad. Vivo acá en el barrio Rawson. Me encanta el plan, me gusta venir, es como una mañana distinta donde paseo, me cruzo a muchos vecinos, es un buen plan. Y yo compro muchas plantas, también hacemos muchas de las compras como de la semana, tipo de verduras, etc. Y tengo una debilidad por las cerámicas, así que le entro a eso también. Que te abre a un mundo de clientes nuevos, que quizás nosotros que estamos en Tigre no podemos acceder tanto a este lugar. Los productos, aparte, que vendemos nosotros de la cooperativa, quizás en Tigre no podemos competir tanto, porque hay un montón de oferta, y lo tenemos que vender a muy bajo costo. Y acá la verdad que nos posibilita a venderlo a un precio más justo, que nos rinda más a nosotros, y también poder llegar a un público que tenemos mucho más lejos. También nos parece importante visibilizar un poco lo que es la producción de las cooperativas, acá dentro de la facultad. Nada, que se vea también que es posible producir de otra forma, y bueno, comercializar de otra forma, una forma más justa para los productores y para los consumidores. Lo que valoro de la experiencia es el contacto directo con los consumidores, y bueno, a través del sistema participativo de garantías, este intercambio también con otros productores que están en el mismo ámbito que nosotros. Trabajar en este entorno, estar cerca de la gente, el intercambio, hay una energía súper linda. Y además en la construcción y todo lo que está atrás, está bueno, es lindo estar. En el mes es lo más lindo que me pasa. Realmente esta feria es emblemática, es especial, está diseñada. Es eso, si no hay humanidad, no podés hacer nada, aunque haya profesionalismo, expertiz, tiene que haber amorosidad. Si no, no podemos ni arrancar. A mí me parece que es una feria original, innovadora, creativa, y yo destacaría varios valores, seguramente me estoy olvidando de alguno fundamental, pero me parece que es el respeto por la diversidad, la participación, el espíritu democrático, el respeto a las creencias, posiciones y visiones de todos y cada uno de sus integrantes. Apuesto porque es otra manera de ver la economía, es la inclusión, es saber que solo individualmente no voy a funcionar. Tenemos que pensar en el otro, tenemos que pensar en quién lo necesita, en qué cosas diversas tenemos, y en este mundo que es tan cruel, digo yo, ese es mi parecer, por el que nosotros apostamos a que sea más solidario, inclusivo, respetando lo que hace el otro, y más que nada ser visible, por ejemplo, el trabajo de los alimentos. Eso es muy importante para todos. Creo que es un mecanismo como para hacerle frente un poco al sistema capitalista y que ayuda a los productores familiares o a los productores más independientes como somos nosotros. Y poder llegar a ese público y poder contar los pilares sobre los que se sustentan las ferias son muy importantes. Esto, el comercio justo, la soberanía alimentaria, la formación de los precios, la producción agroecológica. Tenemos muchos productores y productoras que producen sus alimentos, producen en forma agroecológica y lo acercan a esta feria, y el consumidor puede llevarse alimentos saludables. Diez años difíciles, complejos, con muchos, muchos desafíos, pero con la demostración de una enorme potencialidad y una capacidad de creación que a mí me parece que es significativa. Yo creo que la feria le ha demostrado a la facultad, le ha demostrado a la comunidad que este tipo de construcciones entre la universidad y la sociedad pueden generar alternativas o hacer visibles alternativas, demostrativas de que otra sociedad es posible con otros valores y que la ciencia y tecnología y la universidad pública pueden jugar un rol fundamental haciendo que eso sea más posible. Gracias por ver el video.